¿Qué es la demanda de las familias? Zaragoza tiene un parque de vivienda, ya cuando entramos tenía un parque de vivienda superior a la media y ahora en estos momentos que ya llevamos aumentado en torno a más de 400 viviendas nuevas, cuando entramos en mayo del 2015 había 1.535 viviendas de alquiler social exactamente y ahora estamos ya en la horquilla entre las 1.900 y las 2.000, son 400 y pico nuevas viviendas de alquiler social, con lo cual con este nuevo impulso de este mandato vamos a situar Zaragoza por encima de esos parámetros. Pero como decía queda mucho por hacer. Hay colectivos que tienen un acceso preferente, por ejemplo víctimas de la violencia machista, hay una serie de cuestiones que hacen que una persona pueda acceder más rápidamente que otra en la bolsa. Son alojamientos pequeños, para que la gente nos entienda, de unos treinta y pico a cuarenta y pico metros cuadrados, una única habitación, luego un salón-cocina y lógicamente un baño, unos servicios. Y luego hay una parte pequeña que son un poco más grandes, con dos habitaciones, pero bueno, lo importante es que son viviendas pequeñas que lo que obligan es a vivir más en comunidad, lógicamente. Anteriormente las familias eran el papá, la mamá, los hijos. Hoy las familias han cambiado, cada vez hay más mujeres, sobre todo mujeres solas con hijos, también hombres, lógicamente, pero sobre todo mujeres solas con hijos. Hay más gente mayor que demanda este tipo de alojamientos, incluso gente joven que demanda este tipo de alojamientos y que no les podemos alojar en una vivienda de setenta metros desperdiciando un recurso público tan escaso como es la vivienda. Y que precisamente este tipo de alojamientos vienen a cubrir esa demanda que existe y que vamos a estar encantados de aquí a diciembre de conseguir demostrarle al Partido Socialista que en cuanto saquemos esa promoción y esté construida estamos seguros que se adjudican las viviendas de manera muy rápida. Gracias por ver el video.